Hablo oído. La vez que madre con derecho quiere mi traje de dinosaurio y adivinen. El niño se hizo mi amigo. En los tiempos de la pandemia yo llevaba un tapabocas y un limpiado de manos jeje. Bueno lo que pasó es que yo andaba en la tiendita en donde vendían pijamas, ropas, camisetas, pantalones, zapatillas, vendían de todo. Bueno fuera de contexto estaba en la tiendita así que yo tenía muchos pijamas pero estos me quedaban chiquitos así que, así que voy al cajero pagando mi traje una vez se salí. Gijajajajajaja hijo mío tremendo auto robamos jejejejejejeje mucha suerte que me pinté en forma que me pegaron para ganarlo jejeje就 hijo mira ese chico tiene un traje de dinosaurio hay que quitárselo. Ayaja, dame tu traje. Ni le loco se lo voy a dar, yo lo obtengo, el que lo compra se lo queda. Re loco, hasta yo me asusté ese día, suerte que el niño de la Karen salvó mi vida por completo. Dame lo pendejo, no estoy de tiempo, te mato. 911, una mujer está con un cuchillo. Quiero lastimar a un niño, vengan rápido, por favor. Mujer, está actualmente, arrestada. Y bueno y es así como me hice amigo del niño de la Karen, cierro el hilo, moladeja del hilo, siempre ten un amigo que te apoye en las buenas o malas.